hola mi nombre es carlos ramírez en role agent el anexo e el anexo e es la forma que usted tiene que adjuntar cuando su cliente le dice tocar los tengo una casa que renta ok ese momento usted va a crear el anexo e como obtenemos los datos para preparar el anexo es importantísimo saberlo número uno cuando el cliente ha entregado su apartamento a un realtor para que de este administre entonces él le va a entregar una forma 1099 misceláneos en la casilla 1 va a estar el ingreso la casilla 1 va a estar el ingreso del apartamento que se rentó por el tiempo pero en este caso pongamos que por 12 meses cada mes a 2000 son 24 mil dólares ya sabemos ese valor va a ser incluido en la declaración de impuestos dentro del anexo e esta forma se utiliza para la 1040 1040 sr 1040 no residente y 1040 1041 que es la 1040 nr no residente aquella persona que el extranjero que vino a eeuu compró una casa y se regresa a su país y no vive acá no tiene un estatus inmigratorio absolutamente pero es dueño de una casa entonces él puede ponerle al realtor o puede rentarlo una al bien vi también al bien vi tiene que ir en el anexo e ok entonces vamos a encontrar el nombre el peyer que va a ser el administrador quien recibió si este apartamento es un single member llc va aquí va a estar el federal id o su seguro social o puede ser que no que la casa esté a nombre del propietario y el propietario es un individuo entonces vamos a aparecer va a haber un seguro social cuando usted pone los 24 mil dólares aquí dice income 24 mil y dice abc usted puede hacer tres propiedades en un solo anexo tres propiedades en un solo anexo previamente aquí vamos a poner si la persona dentro porque a veces usted puede ser dueño o el contribuyente es dueño de un edificio de apartamentos tiene ocho apartamentos no es cierto dentro de esos ocho apartamentos hay el súper el súper intendente y al súper intendente usted le puede pagar con salarios y si lo paga con salarios vamos a buscar donde dice salarios si no encontramos aquí algo que diga wages vamos a ver en la línea 19 dice o de ahí van a ir salarios si no tiene a nadie que administre si solamente le o no le paga salarios y le paga la 1099 ns entonces vamos a manifestar acá que sí y si esto es importante hacer ese análisis luego dice principal adres un dos tres main street miami florida 3 3 0 0 0 1 ya esa es la dirección del apartamento de la primera casa o apartamento si tenemos tres van a haber tres direcciones todo esto está relacionado con que con los días cuántos días se rentó trescientos sesenta y cinco días si es que tuvo uso personal o no recuerden que habíamos manifestado que es el 10 por ciento de lo que rentó o puede haber rentado 15 días o menos y esa renta puede ser gratis no tiene que pagar impuestos royalties reciben o rentas porque dice royalties si usted tiene una franquicia entonces le van a pagar royalties usted es el dueño de una franquicia youtube una franquicia que se llamaba intax entonces yo vendí las franquicias y en los franquiciarios me pagaban mis royalties los royalties tenían en la línea 4 ese es el ingreso por royalties pero en este caso estamos analizando rentas por eso hay dos aquí hay gastos ordinarios y necesarios digamos que en este año para rentar usted puso anuncios en silo o en el periódico y gasto publicidad entonces a eso se refiere y todos los gastos pero de dónde vienen los ingresos vienen acá normalmente cuando el cliente contrata un realtor o a un administrador property management estos tienen licencia para ser manager de las propiedades le van a entregar un estado de pérdidas y ganancias profiten los estén que simplemente es un resumen de todos los gastos que se utilizaron en el apartamento él se encarga o usted se encarga de los siguientes gastos normalmente tenemos insurance mortgage los intereses del mortgage él le va a traer el recibo de haber pagado el tanto la 10 98 entonces aquí pongamos 10 98 que es el mortgage la diferencia entre 10 99 y 10 98 es que los ingresos son ingresos en 10 99 y deducciones en la 10 98 este es los intereses del mortgage y es 98 ok no se puede poner todo lo que se paga porque él dice yo pago yo pago de mortgage 2 mil pero solamente es deducible el interés es deducible el interés pagado por el mortgage es deducible el insurance el seguro no es lo mismo la casa de uso personal para la casa que renta las reparaciones los taxes de la casa los property tax el impuesto predial se llama en español que lo paga en el condado entonces en los impuestos pagados pagados tienen que estar pagados utilities eventualmente no se rentó un mes y usted tuvo que pagar agua y luz pues los puede deducir las reparaciones no los improvements si cambia el techo es un improvement y un dato muy importante que es la depreciación está en la línea 18 la depreciación se calcula aparte de esta forma pero se va a conectar con la misma por ejemplo cuando compró la casa la casa fue comprado en el 2018 la dirección es esta y se compró en 350 mil dólares debe ser depreciada no puede decir no, no voy a depreciar para no hacer la recaptura ya vamos a ver que es recaptura 350 mil dividido para 27.5 años se debe depreciar durante 27 años y medio una cantidad de 12 mil 727 entonces aquí 12 mil 727 esa es la cantidad de la depreciación la cantidad de los impuestos pagaron 4 mil en impuestos el seguro les cuesta mil dólares entonces aquí tenemos mire más 4 mil más mil dólares de seguro más el realtor cobra 200 dólares entonces en comisiones se ha pagado 2 mil 400 ya tenemos 18 mil dólares de gastos y en reparaciones gastamos 3 mil más 3 mil en gastos el total de gastos tenemos 21 mil 127 restamos de los 24 mil nos queda como income 2873 eso es lo que va a pagar de eso va a pagar impuestos en un anexo e tanto si el ingreso fue de una forma 1099 o también se puede hacer del bank statement no es cierto del extracto bancario usted si tiene 5 casas del cliente debería tener una cuenta por casa que sería lo aconsejable si no lo tiene debe saber cuánto dicen los contratos de renta y tiene que pedir los recibos para saber que están relacionados con esa casa normalmente los clientes ya saben porque quieren saber cuándo van a hacer cuánto les quedó aquí si esta casa ya está pagada no va a existir intereses de renta de hipoteca si está pagada en los mortgage aquí no pusimos mortgage pero si pusiéramos aquí el mortgage que son 4 mil dólares solamente los intereses entonces esto esta utilidad que hubo aquí menos el mortgage tendríamos una pérdida ya no tendríamos estos números sino mil 127 dólares de pérdida no tendría que pagar impuestos ahora rapidito esta explicación venta si yo vendo mi casa en la que vivo ya vimos la clase anterior dice que puedo excluir hasta 500 mil dólares si es MFJ casado en forma conjunta y hasta 250 mil si es soltero la condición es que viva dos de los últimos cinco años en esa propiedad pero si su casa usted vende la casa de renta le vende la casa de renta entonces tiene que ver usted compró en 350 mil la vende en 400 mil aquí a simple vista tenemos una ganancia de 50 mil vamos a ver acá que pasa nosotros en la depreciación tenemos 12 mil 727 depreciación 12 mil 727 y la tuvo por dos años entonces se debe hacer la recaptura de la depreciación 12 mil 727 por dos años son 25 mil 454 más los 50 mil tiene una utilidad de 75 mil 454 sobre esto va a tener que pagar impuestos al tax bracket que sea y por la ganancia de capital porque tiene que haber hecho la recaptura de la depreciación mucha gente dice bueno yo quiero hacer lo que se llama like kind exchange que eso es una clase posterior pero eso es postergar la utilidad porque usted hace un intercambio un intercambio de una casa que renta con otra casa que renta entonces ahí pero vamos a analizar si es bueno o no hacer eso porque después a mí se me va a acumular esto y recuerden las ganancias de capital van de 0 15 y 20% si usted hay un bracket de 0% no voy a posponer las ganancias de capital porque voy a tener que pagar muchos impuestos bien eso en la clase de hoy de lo que es el anexo y las rentas recuerde puede recibir una forma 1099 misel años en la casilla 1 si no recibe su contribuyente eso tiene que ver estados bancarios si no tiene si no tiene ninguna cuenta vamos a hacer el resumen del ingreso y de gastos con papeles con documentos pero recuerde todo con sentido común de esta forma usted va a alcanzar el éxito que tenga buen día Gracias por ver el video.